Emilio, ¡ay! ¿Qué pedo con tus ojerotas? ¿Por qué pareces un oso panda? ¿Por qué otra vez no pude dormir por el calorón que hace en la noche? ¿Y por qué no prendes tu ventilador? Sí lo prendo, pero ese ventilador hace más ruido que un carro descompuesto y ni el ventilador ni el calor me dejan dormir. ¿Y por qué no sacas un pie de la cobija para refrescarte? ¡No! ¿Qué tal si me lo jala la bruja? ¡Ay, Emilio! Eso no existe. Yo como no puedo dormir sin cobijas saco un pie para no sentir calor. ¿Y científicamente eso es posible? Pues a mí me funciona. ¡Ay! Pues ahora me voy a tener que echar una siesta en el receso. Pues sí, Emilio. ¡Emilio! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Emilio, despiértate. Ya llegó el profe. Mamá, ya te dije que yo no quiero ir a la escuela. Yo quiero ser cantante de corridos tumbados. ¡Y puros corridos tumbados, viejo! Emilio, no soy tu mamá. Y ya llegó el profe. Pues que llegue a mí que me deje dormir. ¡Emilio! ¡Emilio, despiértate, hijo! ¡Ramiro, despiértame a tu compañero, por favor! ¡Ay, yo ya lo intenté, profe! Mejor despiértelo usted. ¡Emilio, despiértate, hijo! ¡La escuela no se viene a dormir! ¡Ay, qué escándalo! ¡Ya cállese y déjeme dormir! ¡Voy para allá! ¡Emilio, despiértate, hijo! ¡Ya empezamos la clase! ¡Otro cinco minutitos, profe! ¡No, Emilio, despiértate o vete a dormir a otro lado! ¡Emilio! ¡Ay, qué quiere! ¡Ay, profe! ¡Ya me lo descontaron! Yo se lo advertí. Cuando Emilio duerme, sueña que es manipaqueado. ¡Está bien, hijo! ¡Duérmete, sueña con los angelitos! ¡Sale, chavos! ¡Vamos a empezar la clase! ¿Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? ¡Ah! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por qué? Porque me vas a contagiar y no quiero que me dé varicela todavía. No es varicela, son piquetes de mosquitos. ¿En serio? Se ve que te odian los mosquitos. ¡Ya sé! Es que con el calorón que hace dejé la ventana abierta y amanecí así. Ahora parezco perro con sarna. No, ya sé qué pareces. ¿Qué parezco? De los libritos esos de une los puntos. ¡Emilio, me dejan! ¡No! ¡Ni lo pienses! ¡No voy a dejar que me rayones la cara! ¡Ay! ¿Qué hago a fiestas, Emilio? Bueno, ¿y por qué no te echas un repelente para mosquitos? Porque soy alérgico. Me sacan ronchas. ¿En serio? ¡Neta que tú eres el colmo andando, Emilio! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ah! ¡No te me acerques, Emilio! ¡No te me acerques, hijo! ¡Ay, profe! Tranquilo, no es varicela, mire. ¡Que no te me acerques! ¡Te dije que no te me acercaras, Emilio! ¡Profe! ¿Qué le pasa? ¿Está tonto o qué? No me conteste. A Emilio le picaron los mosquitos, no es varicela. ¿Cuál varicela, hijo? ¡No! Yo pensé que tenía la peste negra, en la que sale en Bob Esponja. ¡No, profe! Son piquetes de mosco. ¡Ay! Ya me lo dejó peor de como estaba. ¡Rápido, Ramiro! ¡Cárgalo! ¡Lo vamos a llevar a la enfermería de la escuela! ¡Y de ahí nos vamos a ir para que nadie sospeche nada! ¡Ya, profe! ¡Corra! ¡Emilio, ¿cómo sigues? ¿Qué te pasó en la cara? ¡Regina! Me fue a visitar a la enfermería de la escuela y cuando desperté ya estaba todo rayoneado. O sea que a mí, que soy tu mejor amigo, no me dejaste unirte a los puntos y a esa chamaca, ¿sí? Ramiro me agarró medio dormido. Por eso, yo no voy a hacer corajes, porque estamos en Semana Santa y no debemos de enojarnos. Respeta por lo menos la Semana Santa. Si todo el resto del año quieres ser una mula, allá tú. No debemos comer carne, ¿entiende? Bueno, yo voy a hacer verdura y pescado y punto. Yo sí respeto. Yo los amo como Jesús nos ama a nosotros y por eso lo crucificaron. Si quieres comer carne, allá en la calle. Aquí se respeta. Por mi culpa, por mi culpa, por mi... Jesús cargó la cruz por nosotros, porque nos ama. ¡Cruz! ¡Cruz es la que estoy cargando con ustedes, hijos de la...! Donde no te traguen la comida. Aquí no hay restaurante, no me importa. Muy feed, mucho ejercicio. Pero yo soy la que les ando comprando sus verduras. Y yo soy la que les cocina. Y si no les gusta, pues se largan a la calle a tragar. Yo no voy a hacer nada. Yo sí respeto la Semana Santa. No se trabaja, no se hace qué hacer. No se escucha música, no se ve la tele. Y ya estuvo suave de que estén de baquetones, conchudos. Ahorita mismo se me largan a trabajar. ¡Santa, es la madriza que te voy a poner si no te pones a hacer qué hacer! De veras, en lugar de agradecer que ahorita, ahorita tenemos un cacho de carne que comer. No, no les gusta la comida, la desprecian. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Ya crucifíquenme para que deje de sufrir tanto. ¡Por mi pinche culpa que no me cuidé! ¡Me hubiera cuidado! Mamá, digo, orientadora Susi, ¿me deja ir al baño? Es que ya me anda. Espérate a que regresen tu compañero Emilio y Ramiro. No, pues ya estuvo que me hicen los calzones. ¡Emilio, vente, todavía no hay que entrar! ¡Síguelo, síguelo! Para la otra que se vengan comidos. Se caen a medio partido. ¡Portero, portero! Amiga, amiga, mi amigo te quiere decir algo. Que le presentes tu amiga a mi amigo. No, Emilio, yo ya tengo novia. Pues para que tengas dos. Está buena, ¿no? Sí, me pese la salsa. Maestra, dice el profe Julio que le gusta. No, Ramiro, ¿qué no ves que es hermana del orientador a Susi? Se me va a armar un problemón. Ay, pues ahí está, que todo queda entre familia. Ramiro, ahí te va. Pásamela, estoy solo. ¡Pateala, Ramiro! ¡Sí, gol! Te dije que íbamos a ganar la reta, Emilio. Los de segundo nunca han sabido jugar. ¿Viste la tajada que le hice ese grandote? Estuvo buena. Deja pasar otra vez al baño. Orientadora, ¿podemos pasar? Sí, pásenle, chicos. Ya puedes ir al baño, David. No, gracias. Ya me hice mis calzoncillos. Guácala, con razón huele bien fue el salón. Ay, sí, ni nos tardamos. ¡Sale, chavos! Voy a pasar lista. Emilio Alvarado. Presente, profe. Fernando Tapia. Tapia como de tapa. No, como de tapiar. Voy a tapiar el salón. Ahora vas a hacer el Tapia Rosca. No, mejor que sea el Tapiete. ¿Tapiete? Sí, Tapiete. Como de tapete. Ay, olvídenlo. A ver, chavos, ya dejen de molestar a su compañero Tapiete. Digo Tapia. ¡Sale, chavos! Ya voy a empezar a dictar. Espéreme, profe. Es que me tocó la banca chueca. Ramiro, ¿me cambias la banca? No, es la banca que está chueca. Pero a ti te gusta masticar chicle. Y esta banca tiene muchos pegados. La mía también tenía muchos chicles pegados. ¿De dónde crees que saqué este? David, ¿me cambias la banca? No, Emilio. Esta es la banca que está chueca. Pero esta banca no tiene ningún moco pegado. Le puedes pegar todos los que tú quieras. Gracias. Pero no gracias. Ay, profe, me tocó la banca chueca. Pues se endereza, Alejo, pero rápido. Porque ya quiero empezar a dictar. Si no, se me va a acabar mi hora. Ajá. Pero no fuera uno que no traía el suéter de la escuela. Porque luego, luego empiezan a exigir el uniforme completo. Bueno, entonces escribe parado, hijo. Escribe parado. Ay, no se puede, profe. Está bien dura. Ah, ya a ver, quítate, Emilio. De veras, estás bien debilucho. No, sí tienes razón. Está bien dura. Ah, pero el debilucho soy yo, ¿no? A ver, yo voy a enderezarla, chavos. Atrás de la línea que estoy trabajando. Ay, no. Profe, ya rompió mi banca. Ay, no. No le vayan a decir al orientador a Susi, chavos. Por favor. No hace falta. ¿Se puede saber por qué rompió la banca, profe Julio? No, orientadora. Lo que pasa es que la banca estaba chueca, ¿verdad, chavos? Ay, la solución era acabar la de romper. Ahora le voy a tener que hablar a un herrero para que la venga a soldar. Híjole, maestra. Lo que pasa es que sí voy a tener que ponerle una barra de acero. Más que nada para que quede bien reforzadita. Ahora le voy a tener que soldar los cuatro ángulos y el travesaño. Más o menos serían unos tres mil pesos. Póngale usted. Ay, mejor una nueva. Pues ya escuchó, profe Julio. Ahora voy a tener que agarrar lo de su quincena para apagarlo de la silla. Ya ves, Emilio. Ay, yo también me quiero poner uñas, pero no quiero que me regañen la orientadora. A mí si me dice algo la orientadora, no le voy a hacer caso. A ver, Regina, ven para acá. Ya ves, Regi, te dije que te iban a regañar. Uy, pinche vieja, neta que no la soporto. Regina, no voy a estar gritando. Ven para acá. ¿Qué orientadora? Te quitas esas uñas ya, por favor. No te voy a dejar pasar con esas garrotas de gavilán. Garras de gavilán. Si viera las de sus patas. ¿Y a ti qué, Ramiro? Vete a molestar a la más vieja de tu casa. Bueno, te quitas esas garrotas ya, Regina. Así no vas a entrar. Orientadora, son uñas de acrílico. No se me van a despegar. No me interesa. Yo no te mandé a poner esas uñas. Saben que no deben de venir ni maquilladas ni con esas uñotas. Orientadora, pero es que no se le van a caer hasta dentro de como tres semanas. Pues lo siento, Regina. O te quitas esas uñas o no te presentas dentro de tres semanas. ¡Sí! Por fin Diosito escuchó mis plegarias. Ni modo, Regina. Que te vaya bien en tus vacaciones forzadas. Ramiro, vete a tu salón ya, por favor. Sí, ya está bien. Ven para acá, Regina. Te voy a cortar esas uñas. Alguien que me preste un corta uñas, por favor. Aquí está Orientadora. Nunca salgo sin él. No, Orientadora. Me va a lastimar mis uñas. Eh, mejor me quedo. No, Susi. ¿Qué te pasa? ¿Qué le haces a Regina? Le voy a cortar esas garrotas que trae. Y tú no te metas, Julio. Porque se les dice que no pueden traer uñas bostizas si les vale. Orientadora, ya mañana vengo sin ellas. No, Regina. Eso dice siempre y te vale. No, Susi. Suelta ese corta uñas. Bueno, entonces tú te vas a ir suspendido junto con Regina un mes. No, Susi. Digo que sueltes ese corta uñas porque no te va a servir. Tú lo que necesitas es esto. Pon la mano, Regina. Emilio, nos toca clase con el profe Julio y la neta qué hueva. ¿Nos la saltamos? Pero si tú nunca haces nada en la clase del profe Julio. Claro que sí. No, te la pasas platicando con él para que no nos ponga trabajo. ¿Y tú crees que no es cansado estarle saque y saque tema para que no nos ponga tarea? Bueno, pero si no la saltamos. No, Ramiro. La vez pasada que nos cacharon nos condicionaron que si lo volvíamos a hacer nos iban a suspender. Ay, es que tú también, Emilio. ¿Para qué no te escondes bien? Los baños es un buen lugar para esconderse. Sí, pero se te olvidó que estamos en escuela pública y no hay puerta. Vámonos a esconder a la cafetería. Bueno, va. Nada más porque sí está bien aburrida su clase. Bueno, pues a desayunar. ¿Traes dinero, Ramiro? No. Tú me vas a invitar. Agáchate, Emilio. Ahí viene la orientadora Susi. Ay, ¿ya ves? Te dije que mejor entráramos a clase. Tú agáchate, Emilio. No creo que nos vea. Ahí viene. Ahí viene. Ay, no. Nos van a ver, Ramiro. ¿Cómo le voy a explicar esto a mi mamá? Ya cállate, Emilio. Ch, Emilio. ¿De qué nos estamos escondiendo, chavos? De la orientadora Susi. Es que no queríamos entrar a una clase que está bien aburrida. ¿Y de casualidad no es la de formación cívica y ética? ¿Y el profe se llama Julio? Sí, esa, esa. Y el profe se la pasa diciendo puras babosadas. Bueno, ¿y tú cómo? ¡Ay, profe! A ver, chicos. ¿Qué hacen allá abajo? Se salen rápidamente. ¿Por qué se están escondiendo? ¿Escondernos? No, no. Ah, es que a Emilio se le cayó un pedazo de torta y nos bajamos a buscarlo. Ah, mire. Aquí está. Ramiro, me estaba ahogando. ¿Por qué me metiste ese pedazo de bolillo? Ah, ya. Se estaban saltando la clase. Bueno, de ustedes ya no me sorprende. ¿Pero de usted, profe Julio? No, orientadora. Yo solo estaba... Sí, ya sé. Les estaba ayudando a buscar el bolillo de Emilio. ¿De quién peregrinos fue la idea? Del profe. El profe nos dijo que no quería entrar a su clase. Sí, orientadora. Fue idea del profe. No, eso sí. Eso no es cierto. Acompáñame a la orientación, Julio. Y ustedes dos ya váyanse a su salón. Emilio, si no te quitas la pena, no vas a volver a tener novia. No te vas a casar y vas a ser el tío raro de los gatos. Ramiro, no exagere. Sí le voy a hablar. Pero no ahorita. Así llevas diciendo un mes y nomás nada de nada. Es más, yo te voy a echar una manita. Amiga, dice mi amigo que sí. No, Ramiro, ¿qué haces? Pues te estoy ayudando. No, no quiero que me ayudes. ¿Qué tienes, Emilio? Se me pegaron los panditas. Pues despégatelos. Despégatelos. Ya vine, Ramiro. Ya vine, Ramiro. Ahí viene, ahí viene. Ay, Ramiro. Oh, hola. ¿Cómo estás? Emilio, le espantaste. Tenías razón, no le hubieras hablado nunca. Te lo dije, Ramiro. Cuando me pongo nervioso, me convierto en Sammy. Que en paz descanse. Ok, chicos, nos vemos regresando de vacaciones de Semana Santa. Disfrútenlas, pásensela bonito. Y si salen a pasear, con mucho cuidado. Sí, por fin unas vacaciones bien merecidas. Ahora sí voy a descansar de los regaños de la orientadora Susy. Y de los gritos de la odiosa de Regina. Y de los pedos que se echa David, que hasta nos lloran los ojos. Y de las clases aburridas del profe Julio, que solo se la pasa hablando de su matrimonio fracasado. ¡Por fin! A ver si no se le ocurre dejarnos tarea para vacaciones. Emilio, cállate. ¿Qué no ves que se puede arrepentir la vieja y dejarnos... ¡Tarea para vacaciones, chicos! Ya se me estaba olvidando, pero gracias a su compañero Emilio que me recordó. ¡Ay, gracias, Emilio! Tenías que meter la pata, Emilio. No sé si sepas, pero la playa no es para ir a hacer tarea. En Japón no le dejan tarea. Por eso se llaman vacaciones para descansar, no para hacer tarea. Pues deberían de agradecerle a su compañero Emilio en lugar de reclamarle. ¡Esta tarea es lo que vamos a ver regresando de vacaciones! Sí, orientadora, tienes razón. Gracias, Emilio. Ahora por tu culpa no voy a poder nadar tranquilo. ¿De qué te quejas, Ramiro? Tú nunca haces tarea. Pues por eso. No voy a poder nadar tranquilo. Porque no voy a hacer la tarea y no voy a saber qué vamos a ver regresando. Ay, ¿cómo sé yo nunca salgo de vacaciones a ningún lugar? Pero nosotros sí, Emilio. ¿Sí sabes que voy a ser el único raro haciendo tarea en Acapulco? A ver, chicos, va a ser muy poca tarea. Ya ven, ni nos va a dejar tanta tarea. Anoten un resumen de lo más importante de la época de la Santa Inquisición. Dos exposiciones y una maqueta de alguna forma de tortura. Pues dejar tarea para vacaciones es una forma de tortura también, ¿eh? Ay, Susi, ¿les vas a dejar tarea a los muchachos? Ay, tú también, Julio. Sí, ¿por qué algún problema? No, no, antes, al contrario, se me hace muy poca tarea. Bueno, a ver, chicos, anoten. Ay, profe.